¿Qué onda? Mi nombre es Saúl y como en cada video estamos visitando lugares mágicos de México Hoy, después de muchas, muchas, muchas semanas estamos regresando y estamos en la ciudad de Mérida Así que vamos a tomar fotografías, que es lo que sabemos hacer bien Y conocer un poquito de la ciudad de Mérida, la ciudad blanca, la mejor ciudad para vivir Así que sin nada más por el momento, vamos a dar Bueno, y van a decir, güey, ¿qué estás haciendo en Mérida? Porque se ve que tú no trabajas Spoiler alert, por eso me ausenté tantas, tantas semanas, güey Para los que no son de México, pues les explico como el contexto de la ciudad, ¿no? Mérida es una de las ciudades que fueron como de las primeras en ser invadidas por españoles Que antes de que hubiera una ciudad como tal, había una civilización maya aquí Entonces vamos a ver arquitectura, pues como típica española Y listo, aquí vamos a empezar nuestra ruta fotográfica por la ciudad de Mérida Este, este es uno de los muchos parques que hay aquí en la ciudad Y nos tocó un clima de que nos está ayudando Porque se escuchan los trenes, entonces en cualquier momento aquí va a haber lluvia segura Pero aquí vamos a empezar Si notan, este es súper típico de la ciudad de Mérida Que es como de Yucatán, muy típico de este tipo de sillas que están como en la de acá Pero aquí, pues evidentemente la hicieron más grande para que se viera el lugar Yucatán, muy típico de la ciudad de Mérida Cabe de destacar que aquí, esta ciudad es caliente, calientísima Llegan hasta 45 grados Y lo diferente del norte es que acá en el sur hay mucha humedad Entonces como pueden notar, estás caminando y estás sano Y eso que me tocó un clima padre para mí Que ahorita está de que todo nublado Entonces, en cuanto a fotografía, chido porque las luces van a quedar chidas Pero, tengo miedo de que llueva Pero, al menos no me estoy muy miedo de dejarlo como pensaría yo Lo hermoso de estas ciudades es que pasa, como son ciudades y están cambiando constantemente Encuentras un chorro de arquitectura, por ejemplo, esa super vernácula, o sea, hecha aquí Y luego vemos como diferentes estilos Cómo intervienen los nuevos comercios con lo que tenemos Y luego tenemos ese edificio que, que nada que ver con esto O sea, si lo entiendes, como que en una misma calle tienes toda esta gama de estilos arquitectónicos Entonces está padre por un sentido Muchas ciudades de aquí del sur del país No tienen como los típicos nombres de calles Sino que todas son números Tuedo, 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 tuedo Ahorita ya empezó a llover, entonces, creo que este video va a estar divertido. Va a estar divertido. Pues listo, hemos llegado a la plaza principal de Mérida, Yucatán. Empezó a llover, pero está súper curioso porque acá está súper despejado y luego te das la vuelta lleno de lluvia. Entonces supongo que esa nube que viene atrás es la que nos va a ayudar a hacer todo el menjurje. Pero, pues, va a ser un capítulo chido, ¿no? Ahí está la catedral, la que podemos ver enfrente de la catedral. La primera catedral de México está edificada con las rocas o la piedra de varios templos que estaban aquí anteriormente. Con la llegada de los españoles, pues, querían poner la cultura católica, por lo cual se hicieron varias iglesias aquí para poder adoctrinar a los mayas, que eran como los que cubrían todo este... Bueno, mames. Hace rato no quería salir porque el calor estaba inmenso y ahorita está lloviendo. Y ya todas las personas están corriendo. Esta es la catedral que les comentaba. Igual ahorita yo creo que para escondernos de la lluvia vamos a meternos, pero siempre el clima de la lluvia ayuda un chorro para el tema de las fotografías. Bueno, para escondernos un rato del clima vamos a meternos a la catedral de aquí de Mérida para que vean como lo asombroso y empezar a platicar un poco de la importancia de las iglesias en la conquista y cómo el desarrollo urbano siempre les tiene como un poco de respeto. Hola. Visita, amigo, nada más tu cubrebógeno, te encargo, por favor. ¿Estaba pronosticada la lluvia para hoy? Sí. Sí, todo el día. Desde miércoles, todas las tardes. No. Sí, así de todo. Yo que le estaba sacando de la vuelta al sol de la cerra. Ah, ¿sí? De repente cambió. Vale, muchísimas gracias. Bueno, como acaban de ver, aquí hay como dos caminos. El camino que tomamos es el de la izquierda. Este es para solo turistas y si se dan cuenta está como cordón para no interferir con las actividades del templo. Y del lado derecho puedes acceder a la catedral. Lo importante de aquí es que quiero que vean cómo las columnas están super pesadas. Y es porque ellos querían hacer lo más alto posible el edificio de la iglesia. Es otra parte que sí me ha gustado, aquí hay un chorro de estas, ¿verdad? Es como los estilos. Ahorita les platicaba lo de los estilos, ¿no? O sea, que en este es un estilo como moderno. Y luego tenemos esta iglesia que es como de un ambiente un poquito más antiguo. Y luego más allá tenemos algo como de neoclásico. Entonces está como medio mixeado todo lo que podemos encontrar por aquí. Y luego, no sé si logren ver hasta el fondo, hay como un tipo de arco. Estaba leyendo eso hace ratito en un libro de acá de la arquitectura de Mérida. Los arcos para poder alimentar dentro de la zona de la ciudad, ¿no? Puedes hacer notar, o sea, ciertos derechos no los pueden tener todos. Y luego más en la conquista todavía era clasismo. Además no puede. Y dirás, Saúl, ¿por qué? O sea, ¿qué miedo le tienes a la vive? Yo qué, güey, yo me puedo mojar y me puedo bañar. Y entonces la GoPro está a prueba de agua. Pero esto le llega a transminar tantita agua al lente y valió más de eso. Tiene un pasillo que estoy intervenido. ¿Ven esa águila? Esa águila es como el escudo de México cuando estaba Porfirio Díaz. Cuando estaba Porfirio Díaz, él invirtió mucho en varias ciudades para poderlas hacer como parte de una república chida, ¿no? Y entonces invirtió un chorro en arquitectura, en infraestructura. Y parte de los edificios que tienen este tipo de monumentos es porque Porfirio Díaz estuvo inmiscuido en... Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé Sin que me oyeran La neta, cuando llueve la ciudad cambia un chorro. Y no les digo de que vénganse cuando llueve porque pues está súper incómodo, pero... Los reflejos... Este... Incluso cómo usan las piezas de cerámico con todo esto. Y aquí se ve un poquito de cómo están construidos todos los edificios, por eso tienen como los muros muy anchos. Este, según yo, es un convento o una escuela similar. Vamos a ver si... Pero lo que me asombra es como el... Chequen la fachada de este edificio. Edificio Las Monjas, de 1948. No, 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 no se toma por la foto. Yo les digo... Pero wey, no mames, es como estilo art deco... Wey, hay un Oxxo. O sea, no mames. Como toda la cultura mexicana porque se ve como... Los trazados muy... Muy típicos de la zona. Se ve como algo mexicanizado. Es un edificio de Monjas, al lado de Las Monjas. Tiene un Oxxo, no mames. Y ahora vamos a seguir por esta calle para ver a dónde nos arroja. Corre antes de que nos atropellen. Esa gasolinera también. O sea, una gasolinera así está como de rara porque siempre las vemos en los periferios. Aquí quiero enseñarles... Aquí quiero enseñarles cómo la lluvia nos ayuda con muchas cosas, ¿no? En cuanto a reflejos del agua y todo eso. Entonces, chequense esta posición. Y cómo con el agua podemos encontrar como... Aquí vean la cámara y vean cómo... Hay un estilo de arquitectura Art Deco que se llama estilo aéreo. Es como formas un poquito más aerodinámicas, si se lo puede decir así. O sea, formas curvas... Pero siguen teniendo como las mismas simetrías y los mismos conceptos que uno... Lo que me agrada mucho como de estas fotos es que entiendes como el panorama... Urbano con sólo algunas escenas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar... Según yo, ahorita tenía como el camino súper estricto. De que por aquí voy a ir, por acá. Pero ahorita acabo de ver un edificio muy bonito hasta el fondo. Hasta como por allá. Y dentro de estas joyas encontramos edificios así como abandonados. Pero lo chido, perdóname. Pero lo chido de todo esto es como cuando la vegetación como agarra... El edificio y empieza a hacer como estos... Estos detalles. Pues ahorita vine presidiendo ese edificio que es el Tres Hermanos. Y luego más de cerca dice que es del siglo XIX. Pero encontré esto. Encontré como una placita. Entonces... Estoy perdido. Pero no estoy... No tengo miedo. Porque... De la ciudad de Monterrey no hizo ningún cobarde. Pero chequense como... Una ciudad de la... Una parte de la ciudad puede estar... Obviamente esto no es como turístico. Pero... Pero chequen, o sea, esta mensajita, o sea... Es como... Cosas o detalles en ciudades que las hace únicas. Y luego ahorita, como acaba de llover, las tiendas están hermosas. O sea... Chequense esta foto. Esta va a ser la foto de la portada, yo creo. Y luego, good día. Y luego... Y luego... Hasta aquí llegó el video del día de hoy, pero, 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 pues ya aquí la batería ya está al 5%, tengo hambre y no quiero que me llueva otra vez, entonces yo creo que aquí lo vamos a dejar, no se olviden de suscribirse y darle like, sin nada más por el momento vamos a darle